Felipe VI derrocha simpatía con Carlos III en su semana más polémica. Felipe VI ha arrancado la semana con la agenda y completo, pero sin duda, el acontecimiento de anoche era uno de los más esperados de cara a los compromisos internacionales. Tras casi dos meses el rey de España volvía a verse con el rey Carlos III en Inglaterra, y lo hacía con el motivo de presidir la cena de gala conmemorativa del centésimo trigésimo quinto aniversario de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Los dos monarcas volvían así a verse las caras e incluso tuvieron una reunión privada en Clarence House con el objetivo de hablar de las relaciones entre países, y haciendo gala así de la buena relación que mantienen desde hace años. Si ya veíamos a Felipe VI acompañando a Doña Letizia hace unos días, su calendario está más que ajustado pero también lleno de polémica. En Cotilleo.beste contamos todos los detalles. Felipe VI y el rey Carlos III, complicidad en Inglaterra Tras presidir por la mañana junto al rey Letizia en el Palacio de la Zarzuela la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, ya que su presidenta, la princesa Leonor no podía acudir a este compromiso, Felipe VI ponía rumbo a Reino Unido. En la capital inglesa le esperaba el rey Carlos III para que el monarca español presidiera la cena de gala que conmemora el centésimo trigésimo quinto aniversario de la creación de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña. Pero no todo fue eso, sino que también los dos soberanos tuvieron un encuentro privado, que fue el primero tras el fallecimiento el pasado mes de septiembre de la reina Isabel II. No ha sido una reunión extendida ni larga, pues la verdad es que el viaje de Felipe VI ha sido exprés, por lo que su encuentro en Clarence House ha sido más bien breve e informal. Aún así, tanto Felipe VI como Carlos III han hecho gala una vez más de la buena relación que mantienen pues tal, y como se ha podido ver en las fotos compartidas y oficiales del monarca, se ha podido ver como ambos han derrochado mucha complicidad. Y, es que, queridos cotillas, cabe recordar que ambos reyes son primos lejanos, por lo que Felipe VI llamaba tía Lilibet a la reciente soberana fallecida. Después de este encuentro privado ambos se dirigieron a la cena de gala en la que nuestro rey Felipe VI presidía este evento con el objetivo de seguir uniendo a ambos países en materia de intercambio comercial y conexión en las empresas británica y españolas. Como es evidente, el rey Felipe VI no ha dejado sin discurso al evento, y en él ha destacado la buena sintonía que tienen España y Gran Bretaña. Pero en el plano más personal, ha invitado públicamente al rey Carlos III y a la reina consorte Camilla a visitar nuestro país próximamente. No sin antes mandar todo su apoyo al monarca de cara a su coronación oficial que se hará el 6 de mayo de 2023, por lo que dice que espera que cumpla todos sus desafíos en un país con trascendencia y responsabilidades globales. Como ya os contábamos, queridos cotillas, la agenda del rey Felipe VI no para. Después de la noche en Reino Unido durante este martes el monarca recibirá en Zarzuela, y según informa Europa Press a la presidenta de Microsoft para Europa Occidental, Cindy Rose, y al presidente de Microsoft Ibérica, Alberto Granados. Pero sin duda, el acontecimiento más largo será cuando el próximo miércoles ponga rumbo a Qatar para acompañar a la selección española de fútbol en su partido debut en el Mundial celebrado en el país asiático. Eso sí, no exento de polémica, algo que ha salpicado de lleno a nuestro monarca. Las redes están que arden al enterarse que el rey de España asistirá a un evento futbolístico marcado por la controversia. La política es qataríes contra los derechos de las mujeres, y las personas litvigmas y la tragedia en la construcción de los estadios donde han muerto muchas personas son las principales bases por las que los ciudadanos a nivel mundial han señalado a esta celebración como una violación a los derechos humanos. Por ello, desde España las críticas hacia Felipe VI por acudir no han tardado en llegar. Y, es que, queridos cotillas, la Casa Real de España es la única que viajará a Qatar, pues los otros monarcas europeos han rechazado la invitación. Este punto ha sido, por tanto, una de las grandes decepciones que se ha llevado la población española. Un viaje al que no le ha querido acompañar la reina Leticia, como sí ha hecho en otras ediciones de la Copa del Mundo. No se han aclarado las razones por las que doña Leticia ha tomado esta decisión, pero invita a pensar que, siempre comprometida con los derechos humanos y con las mujeres, su presencia en el país qatarí sería toda una ofensa a sus principios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!